...dando menudencia y detalles de la importancia que tiene y la relevancia que tiene el acto de entregar el arma a la autoridad. Primero que no reviste ningún problema legal en finalidad. Ustedes, la receta es sin importar cuál fue el origen de esa violencia. Hoy día, después de que aquel abuelito o bisabuelo que tenía inscrita el arma, y él nos explicaba que ya pasando 90 días, esa arma tiene que volver a la inscripción, pero no es así, estaría inscribiendo la arma. Y eso va a tener que enalicárselo mucho. Creo que hubo una tremendísima oportunidad para resolver este tema del arma. Porque no voy a decir que es complicado, porque hay una gran oportunidad de ayudar a la violencia. Lo importante que te recuerdo es que el 3 de mayo del 2005, todas las armas que compran, todas las personas que adquieren armas de esa fecha en adelante, cada 5 años tienes que ir al médico psiquiatra. El portador de autorización. Exactamente. Yo tengo un arma. El alquiler, pasado esa fecha, cada 5 años tengo que ir al médico psiquiatra. Y hacerse una nueva registrada. Tiene que ir a la autoridad fiscalizadora, retirar el informe que tiene que llenar el médico psiquiatra. Tiene que tener certificado de excedente, se puede dar un examen. Pasado ese examen, puede seguir manteniendo el examen. Si el alquiler, cuando no se empieza a tener un examen, ya no puede importar, y ahí él tiene que tratar de vender el arma o transferirla a cualquier otra razón. Perfecto. Mi solicitado de Alcón, ya se dan cuenta ustedes de la importancia que tiene Carabineros de Chile en esto de ir a favor de la ley, con la ley, y entendiendo que ellos están solamente detrás de su propia seguridad. A veces tener un arma en el domicilio, es un arma de doble filo, aprovechando la misma coyuntura y la palabra. Y no es bueno. Y recuerde, si usted ya la inscribió después del 2005, cada cinco años debe ir a dar un examen psiquiátrico para poder seguir teniendo esta autorización de tener. Mi querida Alcón, le voy a agradecer nuevamente, los felicito a la iniciativa, y ojalá que sea cumplida y se viene todo lo que con esto. Yo necesito ahora que me regalen material para poder entregar la ruta donde nosotros vamos a ir. Nosotros nos vamos a hostil, después de mañana van a estar de vuelta aquí. Y ahí nos va a contar cómo ha sido la recepción de la gente y cuántas armas se han podido recuperar o el día de la recuperación. Muy, muy bueno el material. Muy agradecido. Lo vamos a enseñar en la carretera. Bendiciones, felicidades. Y, me voy a dar la vuelta al equipo. ...orientadora clínica... ...calanicia... ...amigos míos, nosotros nos despedimos mientras entregamos nuestras credenciales... ...no me están notificando nada... ...me están cursando una infracción... ...solamente estamos haciendo una gestión con Carabineros de Chile... ...y cuando yo era señorito me decían... ...un amigo en su camino... ...gracias... ...gracias...